Bueno, locura. ¿Estamos? Ok, ok. Bueno, resulta que el otro día me pasó algo re loco. Bueno, tampoco tan loco, pero se los quiero contar, para que me sube un mate. Bueno, como decía, fui a comprar al chino de la esquina. Y resulta que cuando me estaba por dar el vuelto, el chino se rasca los huevos así y me dice, disculpa amigo, que me estaba picando los huevos y no podía hacer nada. Y se siguió rascando el hijo de puta. ¿Y por qué se iba hablando así? Y bueno, habrán pasado 10 minutos y el asiático seguía rascándose los huevos delante mío y yo ya cansado de esperar le dije, chino, ¿podés darme el vuelto que me quiero ir a mi casa? Oh, discúlpeme, es que le estaba haciendo algo para la que tenga buena suerte. No me lo creí del todo al principio, pero después de estar hablando un buen rato con él, Me di cuenta de que era verdad lo que me decía, porque me contaba que allá en China era algo muy común, que hacían para desearle buena suerte a los demás, y que también era algo de tiempos inmemoriales que hacían. Así que sí, le terminé creyendo. Bueno, nada gente, espero que les haya gustado este doblaje del Rubius siendo argentino, esta parodia, pequeña parodia. Antes que nada, quiero aclarar que no me estoy burlando del Rubius para nada, simplemente estoy haciendo una parodia de un doblaje de como si fuera argentino, obviamente exagerado, de manera divertida, graciosa. Y también quiero aclarar que no es para ofender a nadie, ni para ofenderlo al Rubius, mucho menos, es una persona que admiro mucho. Y nada, si por esas casualidades de la vida el Rubius llega a ver este video, nada, te mando un saludo y espero que lo hayas disfrutado y te hayas reído, y que no te enojes vos ni nadie, porque no es para hacer enojar a nadie, ni burlándome, ya lo dije antes, pero bueno, lo vuelvo a recalcar porque hay mucha gente que se ofende, viste, 2020, yo qué sé. Pero bueno, nada gente, espero que les haya gustado, y si valoran el esfuerzo que hice para hacer este doblaje, y bueno, el guión de este video, aunque haya sido corto, fue bastante trabajo. Nada, espero que les haya gustado, y que lo apoyen con un me gusta, si se quieren suscribir, genial. Y bueno, nada más gente, nos estaremos viendo en el próximo video. Ah, les quería avisar que ya me compré una cámara, y voy a estar volviendo a subir videos de nuevo, porque si se me había rompido, rompido, guarda. Se me había roto la cámara que tenía antes, y bueno, ya me pude comprar una nueva, así que voy a volver con toda YouTube, con muchas cosas nuevas. Y bueno, nada más gente, era para avisarles eso. Gracias a todos por haber visto el video hasta el final, ya saben que yo soy Sabio Juárez, esto es Lo que pinte, y hasta el próximo video. Chau.